En unas horas esta medianoche entrará en vigor el alto del fuego en Idlib, en la provincia siria, el último enclave rebelde en el que se libran intensos combates. Lo han acordado esta misma tarde en Moscú, los presidentes de Rusia y de Turquía, en una reunión que ha durado más de seis horas. Erika Reija, ¿cuáles son las claves de ese alto del fuego? Bueno, Putin y Erdogan vuelven a demostrar, sobre todo, su buena sintonía personal y su capacidad de llegar a acuerdos a pesar de apoyar a distintos bandos de la guerra. Y ambos se han comprometido a parar de forma inminente esos duros combates en Idlib, que en poco tiempo han matado a más de 50 soldados turcos y provocado el éxodo de casi un millón de desplazados. Lo cierto es que a ninguno de los dos le interesaba una guerra abierta entre Rusia y Turquía en Siria, pero Idlib va a seguir siendo seguramente un polvorín porque es un territorio en disputa, por lo que el conflicto está bastante lejos de resolverse. Dice Erdogan, además, que se reserva el derecho de responder en el caso de que el régimen de Al-Assad, sostenido por Rusia, siga atacando a sus soldados. Como mecanismos para intentar rebajar esa tensión y contener los combates, dicen que van a crear, además, una zona de seguridad de separación de seis kilómetros entre ambos y patrullas conjuntas rusas y turcas. Veremos si con esas medidas consiguen o no frenar esos combates que tanto daño, como vemos, están causando entre la población civil.